Gozadera total Come on, come on, come on Con pulanito Cutting NYC Come on, come on, come on Pégate mami, pégate Pégate, 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 pégate Quítate el abrigo, mami Y dame algo celebrar Quiero celebrar contigo Te quiero conocer, te quiero conquistar Quiero probar tu piel, te quiero saborear Mami, no me trates mal y te vayas a sentar Ponte más cerca, mi reina, te quiero coronar Te quiero jolopear, robarte el corazón Rapeo solo para ron, wanna go home alone Vamos a ser un maratón, go on and on and on Toda la noche tú y yo, guay, ando como Coco Sé que dices, suave, suave Cuerpo, cuerpo, dale, pero Sexy, 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 baño Tranquilo, suave, suave Ponte más cerca, mi reina, te vayas a sentar Sexy, 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 baño Y esto se ve Suave, 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 suave 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 Suave, suave Suavidad, todo el mundo a danzar Pegadito a cantar con fulanito Parlando como perrito Golpear, suavecito, chocando como carrito Subiendo las manito, cruzando De este disco, ven A despojar Vamos a guayar Quítate el abrigo, mami Y dame algo celebrar Quiero celebrar contigo Segundo capítulo Presto Te equivoqué con el título De todo Yo no sé flojo Tremendo cocó Le volvió como toro Lírica de los gatos Like a dove But far beyond the norm Como fenomenal y damene en el micropono Disparando como harder than el horno Gachi doin' dance Tripa el equipono Sé que dices Suave Contrúrate para lo bien Suave Cuerpo, cuerpo, dale el perro Suave Sexy, 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 bach Suave Tranquilo Suave Contrúrate para lo bien Suave Suave Sexy, 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 bach Suave Suave Sexy, 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 sexy Gozadera total Comulaquito Dominicanita, la mexicana y la boricua Sama Moreña, la colombiana La jomoreña, ecuatoriana y la peruana Chave, 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 chave Chave, 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 chave Chave, 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 chave Chave, 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 chave Chavecito Hey Chave, 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 chave